Vivo como quiero, muero cuando quiero ¿Qué? Si yo hago lo que quiero Dime ¿Y qué? Si me gasto todo el dinero Dime ¿Y qué? Si todos me chupan huevos Dime ¿Y qué? Dime por qué ahora me llamas Dime ¿Y qué? Si hace tú ni me mirabas Dime ¿Y qué? ¿Por qué no me quedo nada? Dime ¿Y qué?